¿Por qué no hay árboles en ningún sitio? Qué desgracia la mía. Yo tenía un buen negocio pero no nos dimos cuenta y cortamos todos los árboles, luego cortamos todas las plantas y ahora nada crece en este planeta. Qué mal negocio hice. Yo puedo ayudarte. Tengo semillas mágicas que permitirán que todo crezca en una sola noche pero tienes que prometer que dejarás que crezca y de sus propias semillas. Luego por cada árbol que cortes te verás de plantarlo. ¿De verdad podrías? ¡Eso sería maravilloso! Bueno, esta noche te iré a recoger con mi amigo y juntos plantaremos las semillas. Al llegar la noche subidos en una carreta recorrimos los campos de aquel bello lugar llenándolos de semillas mágicas. Rápidamente empezaron a crecer las primeras flores y plantas. Pasó la noche y a la mañana siguiente todo estaba lleno de árboles y plantas como antiguamente. No sé cómo darle las gracias. De verdad nos ha salvado. Ha sido un placer ayudarte. Tan solo recuerda por cada árbol que cortes deberás de plantar dos. Creo que voy a cambiar de negocio y voy a montar una tienda de semillas. Me gusta tu idea. Bueno, me tengo que ir. Espero volver a vernos pronto. Millones de gracias. Nos dimos un gran abrazo y me marché. Dicen que al día de hoy este planeta es el más verde del universo.